¿Has escuchado del café más caro del mundo? Se llama Kopi Luwak y es súper raro y costoso. Su costo aproximado por taza es de 80 a 100 dólares. Este café se hace de granos que son excremento de animal. Resulta que una especie de gato llamado Siveta, un mamífero que habita en el continente asiático, se come los granos de café y luego los expulsa en sus heces. Pero aquí está lo increíble. Los recolectan, los lavan y solo los tuestan un poquito para no arruinar los sabores raros y únicos que desarrollan durante todo ese proceso en el estómago del animal. En Estados Unidos, un kilo puede costar hasta 700 dólares. ¿Te tomarías un café con heces de animal?